No hay más tiempo que perder Tengo prisa por saber Necesito saber si es un cuento O si estoy viviendo solo un sueño No hay tiempo, dame 24 horas más Por eso dame, 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 dame más Ya me das 24 horas más Dame, 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 dame más Ya me das 24 horas más Un millón de besos y tu afecto Para mí sería lo perfecto Dame más, dame 24 horas más Estoy tan loco por ti Hey, 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 es así 24 horas en la cama Yo lo siento pero no me basta Dame más, dame 24 horas más Dame, 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 dame más Veinticuatro horas más Dame, 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 dame más Veinticuatro horas más Un millón de besos y tu afecto Para mí sería lo perfecto Dame más, dame veinticuatro horas más Hey nena, no me mires así Dame, 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 dame Hey, hey nena, no me mires así Oh, veinticuatro horas en la cama Y quedarnos toda una semana Dame más, dame veinticuatro horas más Si me estoy volviendo loco Si soy solo un tonto Si me dices que me quieres O si tú me mientes Si me subes o me bajas Si me das la gana De tirar por la ventana Toda la semana Si no puedo parar Si no puedo parar Escucha señorita Ya no aguanto más Que me estoy acostumbrando Y ya no puedo parar Cualquier día de estos Yo me voy a cansar Que me voy de camarero Y me vas a echar de menos Anda, búscate en el bolso Por si te has dejado Las llaves de mi casa En algún otro lado Las ganas de besarme Dame, 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 dame más ¿Qué me das? 24 horas más Dame, 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 dame más ¿Qué me das? 24 horas más Un millón de besos con afecto Para mí sería lo perfecto Dame más, dame 24 horas más Dame, 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 dame más 24 horas más Dame, 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 dame más ¿Qué me das? 24 horas más Un millón de besos con afecto